Plantas, porque hoy día nos va a explicar sobre cómo cultivar plantas aromáticas y medicinales en casa. Buenos días, Luis de la Cruz. Bueno, ¿cómo están? Estamos en una temporada donde ya podemos cultivar plantas aromáticas y medicinales en casa. Es la temporada perfecta. Otoño, invierno y primavera. Ajá. Es la parte donde va a vivir. Pero acá hemos hecho una exhibición de ciertas plantas aromáticas y medicinales que podemos cultivar en departamento. En este caso, cerca a la cocina o a las terrazas. Por eso vemos macetas muy pequeñas para poderlas tener en cultivo. Que pueden estar en temperio, tienen que estar cubiertas. Tienen que estar a luz solar indirecta o cerca de las ventanas. Y ahora que llueve mucho de garúas, ¿no pasa nada? No, no pasa nada porque también hay que ver, dosificar el agua, que es lo que vamos a decirles ahora. Perfecto. Uno puede entonces en su casa tener su plantita medicinal y luego ir sacando para luego también utilizarlo. Sí, acá por ejemplo tenemos el romero. La única forma de cosechar es esto. Esto es lo que podemos usar en la parte culinaria o para tomar un mate, para poderla leer. Y por ejemplo esto en la ensalada le puede ser picadito. Sí, se puede comer mortero, picadito, de acuerdo a su agrado. Lo puedes también mandar a secar, lo secas ahí en la tapa de tu olla también y lo puedes poner. Acá tenemos por ejemplo lavanda officinalis. Esta lavanda es una planta que la podemos amarrar y tenerla así. Es un nombre raro, ¿no? Para generar un aroma para las moscas, para las polillas. Ah, y faltan moscas, polillas. La podemos usar. Ah, no te creo. Ven, en vez de usar químicos en casa, una ramita nomás la pueden colgar y adiós, bichitos, adiós insectos. Entonces, acá tenemos también lo que vendría a ser el orégano. Orégano que también se usa mucho en la comida. Que también se puede tomar como un té. Como un té o usar para también en la cocina, para hacer un caldo y todas esas cosas. O sea, tenemos diferentes tipos de hierbas aromáticas de las que podemos usar en casa. Te sirve un poquito a ver el estómago y te tomas tu orégano. Sí, eso es lo que podemos usar. Pero también tenemos plantas medicinales. Por ejemplo, acá tenemos una planta muy conocida que ya no se usa mucho que es el yantén. Para desinflamar. Claro que sí, el yantén. Para dar unas heridas, para desinflamar. Entonces, toda planta aromática requiere solamente una maceta muy pequeña. El gran error es colocar macetones muy grandes cuando el cultivo se basa en un pequeño. Entonces, acá vamos a hacer una ligera prueba. Y siempre sabes que póngale su nombrecito, porque después nos andamos confundiendo. Agarran unas paletas así y le ponen su nombre. Sí. Ahí acaba el plantito. Entonces, vamos a colocar este yantén en su maceta para que quede para la casa y la cuide bonito. Cuando adquirimos estas plantas, son bolsas pequeñas, simplemente una maceta pequeña. Colocamos acá. Al medio nomás y rellenamos. Y colocamos un sustrato orgánico, porque el cultivo tiene que ser totalmente orgánico. Sustrato orgánico, pídenlo para las plantas medicinales o aromáticas. A base de lo que es materia orgánica, compost, que es lo que más predomina como materia orgánica. Y ya tenemos nuestras plantas totalmente sembradas. Ahora, le ponemos acá su letrerito para que ustedes la identifiquen también. Sí, para poder saber. Y para usarla solamente cortamos la hojita. También. Algunas veces para hacer una infusión, también se toma el agua o lavar unas heridas, simplemente se corta de esta forma. Y las demás van a seguir creciendo sin problema. De hecho, que en la parte del medio, que es la dominancia pical de las plantas, va a seguir generando. Pero lo importante es sacar las hojas mayores de las que están en la parte baja. Perfecto. De la misma forma también podemos usarlo con el perigil nacional, que es lo que más se consume. Igualito. Y para seguir cerrando, el riego. El riego tiene que ser una vez por semana. Una vez por semana. Acá, por ejemplo, tenemos una capacidad de tres litros de sustrato, regaríamos con medio litro. Las aromáticas y plantas medicinales son de poquísima agua. Si no, vamos a tener problemas radiculares. Las van a matar. Tres veces por semana. Muchísimas gracias. Dime la cruz especialista en plantas. Hoy día se habló de las plantas aromáticas y medicinales en carne. Bueno, como siempre en Jardín Urbano. Hoy estamos impartiendo cursos de huertos urbanos en casa, como son las plantas medicinales también. Ubíquenlo. La información aparece en pantalla. Gracias, Luis de la Cruz. ¡Bien! ¡Bien urbano! Llámenos. Los teléfonos aparecen en pantalla. En la frase correcta, eligen una.